Una de las preguntas que muchos nos hacemos es saber si Andrés Manuel López Obrador va a convertirse en un líder autoritario. Es por eso que me gustaría retomar cuatro variables que académicos de Harvard propusieron para detectar cuán un líder se puede convertir en un líder autoritario o no. La primera de ellas es reconocer si toma medidas y normas antidemocráticas, como por ejemplo el rechazo a la Constitución o el rechazo a los procesos electorales. Esto lo encontramos en nuestro país a través de la actitud que tomó López Obrador en las elecciones del 2006. Y también lo vemos en la propuesta que tuvo un falta de marco legal de las consultas populares. La segunda variable que encontramos es el rechazo y persecución a los líderes opositores, ya sea porque los considera una amenaza nacional o una amenaza política. Esto lo podemos encontrar en nuestro país cuando vemos cómo nuestro presidente enmarca a parte de la oposición llamándolos fifís o conservadores. La tercera variable la encontramos en ciertos tintes de búsqueda de la violencia. Número uno, a través de vínculos con grupos paramilitares o grupos de choque, pero también celebrando o ignorando actos violentos en otros países. Esto lo vemos en México a través del silencio que ha guardado el gobierno federal ante lo que sucede en Venezuela. Y el cuarto y última variable la encontramos a través del reconocer la falta o censura de libertades ante la persecución de líderes políticos contrarios o también la censura de medios de comunicación adversos. Estas cuatro variables, amigos, las podemos encontrar en muchas democracias y gobiernos que han perdido la visión democrática en muchas épocas. Es importante que como ciudadanos reconozcamos las señales que existen en nuestro país. Claro, deseando profundamente que el nuevo gobierno respete las normas democráticas, pero también sabiendo que la responsabilidad de la democracia en nuestro país depende de cada uno de nosotros como ciudadanos. El futuro de nuestro país está en nuestras manos. Mi nombre es Juan Antonio López Marjar, amigos de Yo Influyo. Nos vemos la próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!